El equipo se va al 23 por la noche El equipo se va al 24 por la noche Este hombre que la empuja está habilitado Porque él estaba, era el único jugador que había quedado en el piso Y saca provecho de esa posición Yo tengo dudas en esa acción La jugada es sucia, futbolísticamente hablando Aparentemente limpia cuando interviene el primer hombre de Junior y sale el arquero Pero no sé si reglamentariamente se ensucia con la llegada de Tolosa Porque Tolosa está en el piso y Tolosa se levanta Mira, él está en fuera de juego Y él va a sacar ventaja de esa posición Él va a sacar ventaja de esa posición Si la pelota entra solita Si entra solita Ahí está Yo tengo que estar en fuera de juego Ya está Yo tengo que estar en fuera de juego Gracias.